Esta vez han ganado zombies, pero no se van a librar de mí tan fácilmente, porque con el miedo se come, se vive, se educa. Volveré y haré millones. Pero vení, señor miedo, Mauri, no te noces, vuelve, dale, hacete amigo. Acá abajo en el sur del continente, el miedo en los huesos se siente, los cuerpos vulnerados de miles de mujeres son traficados y están ausentes. Todos lo saben y no pasa nada, los hombres consumen incomplicidad. He perdido la noción y hasta mi poder de acción, yo decido si soy madre, no es cuestión de religión. El silencio del montón, la desinformación, la falta de recursos, la discriminación. La miseria y la precariedad son fundamental. Fundamental en lo clandestino. Deja toda la hipocresía, si son miles las que accedían, quien decide sobre mi cuerpo, quien se apropia de mi derecho. Ya lo sabía, no fue la crisis, fue la policía, la que ha costecido y le quitó la briga. Como a Darío, como a Luciano, fue la policía. Ya lo sabía, la impunidad que se mantiene viva. Mato a Mariano en aquellas vías, queremos a Julio lo que convida. Ya lo sabía, se volvió ley que le pide la vida. No era solo una bala perdida, matan a pibas, matan a pibes. En cualquier esquina, ya lo sabía.